¡Yes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por eso le digo así... cantando con mi canción... ¡Yo soy el menino publicitivo! ¡Corazón, mamad Gadda! ¡Que soy muy culpable! ¡Soy el menino legal, papá! Vean que se libra la cámara Y también bailo rey, y hasta que los que no han inventado me comparen, yo soy del pueblo, y a mi señora le respondo, que cuiden, que cuiden a las niñitas, o yo no respondo. Y también bailo rey, y hasta que los que no han inventado, y a mi señora le respondo, que cuiden, que cuiden, que cuiden, que cuiden, que cuiden, que cuiden, Y se me fue la gente, y fue horrible, horrible, horrible Por eso tengo el alma del trabajador y colegio Yo soy la aventurero, que ellos vemos cañas A ellos vemos cañas, así se llama A aventurero, yo soy